Es el perfil u otro, es el pan. Y hombres como usted no convictan, dependemos del género. Pumetemos nosotros a la especulación, si va primero una mujer o un hombre, es decir, creo que es necesario, primero tenemos que saber qué va, género u hombre, y a partir de ahí vamos a ver perfiles, de grandes perfiles, y entonces si ya podemos bajar, sí o no, una persona, una senadora, un diputado, ya claramente hay perfiles muy claramente perfilados, en el caso de hombres, de mujeres todavía no está muy claro, pero puede haberse perdido el género.